Es que eres tú mi lucero Mi pasión, eres lo que yo más quiero Mi primer amor, es que eres tú mi esperanza Eres mi sol, tú iluminas mi alma Es que eres tú quien inspira el corazón Para vivir cada día con amor Y elevar a este cielo Cantar lo que siento con esta canción Es que te estoy esperando amor Es que te estoy adorando más y más Es que estoy enamorado de Jesús Y sé que pronto vendrá Es que te estoy esperando amor Es que te estoy adorando más y más Es que estoy enamorado de Jesús Y sé que pronto vendrá Es que eres tú quien inspira El corazón para vivir cada día con amor Y elevar hasta el cielo Cantar lo que siento con esta canción Es que te estoy esperando amor Es que te estoy adorando más y más Es que estoy enamorado de Jesús Y sé que pronto vendrá Es que te estoy esperando amor Es que te estoy esperando amor Es que te estoy esperando amor Es que te estoy adorando más y más Es que estoy enamorado de Jesús Y sé que pronto vendrá Es que te estoy esperando amor Es que te estoy esperando amor Es que te estoy adorando más y más Es que estoy enamorado de Jesús Y sé que pronto vendrá Es que te estoy esperando amor Es que te estoy esperando amor Es que te estoy adorando más y más Es que te estoy esperando amor Y sé que pronto vendrá Y sé que pronto vendrá